Mi nombre es Graciela Reyes Valerio, llevo 30 años trabajando en Safran. Me encanta mi trabajo, es una de las cosas por las que continúo aquí. Cada día llego contenta a realizar mi trabajo, me motiva los nuevos proyectos, los nuevos retos de nuestros jefes y nos adaptamos a lo que venga. Cuando yo escucho en las noticias, o mi hermana me lo ha platicado, ella vive en Estados Unidos, y me dice cuando va a viajar, que le dicen que va a viajar en un avión de los que nosotros construimos, ella se acuerda de mí. Me dice, ah, guau, un Airbus 320, voy a viajar en un avión de los que mi hermana prueba en Chihuahua. No, me hace sentir espectacular, porque allá en Estados Unidos el saber que una persona trabaja en este tipo de empresas, para ellos debe ser una persona totalmente inteligente y dedicada a su trabajo. No cualquiera lo dice. Para mí, este avión que está detrás de mí representa todo mi trabajo, toda mi dedicación, todo mi orgullo. A Zafrán yo le quiero decir que muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado de seguir trabajando con ellos. Me ha vuelto una persona muy disciplinada, muy ordenada, y sobre todo, ¿verdad?, con muchos deseos de seguir aprendiendo, si Dios me lo permite.